La Comisión de Alto Nivel para Nicaragua nació en junio pasado durante la Asamblea de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia, para buscar una solución negociada a la crisis que vive Nicaragua a través de gestiones diplomáticas que procuraran el restablecimiento de un diálogo. Luego de su conformación por representantes de Argentina, Estados Unidos, Jamaica, Paraguay y Canadá, más el jefe de gabinete del secretario general Luis Almagro, la Comisión se dispuso a viajar a Nicaragua el 16 de septiembre, pero su entrada no fue posible porque el régimen Ortega Murillo prohibió el ingreso de los miembros de la Comisión. A pesar de que el régimen rechaza la existencia de la Comisión, ésta ha trabajado reuniéndose en Washington y ahora en El Salvador con distintos sectores de sociedad civil para redactar un informe que será presentado a mediados de noviembre y sobre el cual se decidirá la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que suspendería a Nicaragua de la OEA. Veamos a continuación lo que dijeron algunas de las personas invitadas a reunirse con la Comisión este martes en San Salvador. La reunión fue con la finalidad de ellos, en este caso de la alta comisión conformada por parte de la OEA para atender la situación de Nicaragua, conocer de viva voz cuál es la situación de nosotros los familiares de personas asesinadas y a la vez comunicarnos y reiterar que no estamos solas en este proceso y que ellos van a realizar todas las acciones de acuerdo que es un mandato para ayudarnos como país para que estemos en un proceso de transición democrática y donde prevalezca la verdad la justicia y la garantía de no repetición. Una de las cosas que nos dijeron todos a nivel general es que los nicaragüenses tenemos que recordar primero que todo que no estamos solos, segundo que solo los nicaragüenses podemos resolver los problemas de los nicaragüenses porque la comunidad internacional no va a venir y decidir sobre las decisiones que se toman, entonces nosotros somos los principales responsables de crear un cambio y ese cambio se tiene que empezar en este momento por una unidad urgente, pero también somos conscientes de que la unidad no se impone y la unidad no se inventa, la unidad se tiene que construir, entonces esos procesos de acuerdo y de comunicación entre los distintos sectores organizados y no organizados se tienen que dar para que seamos una oposición organizada y fuerte. Marcos, ¿y ellos se limitaron a hacerles preguntas o también les expresaron algún tipo de opinión? Bueno, ellos, fue una reunión de más de una hora que estuve con ellos, están preocupados por la situación del país, ellos están esperanzados de que se resuelva esta crisis lo más pronto posible y definitivamente creemos que este informe, de acuerdo a los testimonios que están recibiendo de las diferentes entrevistas que están haciendo ellos, creo que va a haber un informe contundente para que Nicaragua de una vez por todas vuelva por los causos democráticos y que se restablezca nuestra democracia y el respeto a los derechos humanos. Fue algo muy enriquecedor porque no fue solamente una comunicación unilateral, fue algo bilateral y completo con las distintas representaciones, tanto el jefe de gabinete de Paraguay, Canadá, Argentina, Estados Unidos, todos comunicaron, todos escucharon y todos compartimos en esa sala. ¡Gracias!